En el marco del regreso a clase de los niños y niñas a los colegios, la gestora social lleva a cabo una campaña de recolección de útiles escolares denominada Pequeños Aportes para Grandes Niños, una iniciativa pensada para los niños de las zonas rurales de Barranca Bermeja. Estamos en el momento, en la etapa de regreso a clase de nuestros niños y queremos llegarles a muchos niños de los corregimientos de Barranca Bermeja. Entonces la campaña, también un poco la invitación es a todo Barranca Bermeja a unirnos a esta hermosa campaña que es la recolección de 5.000 kits para todos los niños de los corregimientos. En esta oportunidad usted podrá hacer su aporte a esta campaña a través de un kit que puede encontrar en la papelería El Hueco ubicada en el sector comercial. El kit cuesta 25.000 pesos y como lo puedes ver, acá lo tengo presente, viene un morralito, viene seis cuadernos, viene un lápiz, un borrador, una regla, un sacapuntas y unos colores. Esta campaña busca a futuro poder llegar a todos los niños del distrito que lo necesiten. Es por esto que el aporte de cada uno de los barranqueños es importante para lograrlo. La primera etapa es este año, empezar con los corregimientos. Tenemos actualmente matriculados 4.200 niños en los corregimientos. Los esperamos también y un poco la invitación también es a matricular a los niños, aquellos que hacen falta. Normalmente siempre llegan alrededor de 4.000, se alcanzan a matricular 4.700, 5.000 niños en todos los seis corregimientos que tenemos en Barranca Bermeja. Pero el gran reto es el próximo año poder llegarle a todos los niños de Barranca Bermeja. Vamos a tener unos puntos en el centro comercial, en el parque de la vida, donde pueden donar los 25.000 o si tienes 10.000 puedes donar los 5.000, todo. Como dicen por ahí, todo es cariño. Si usted quiere hacer su aporte, lo puede hacer acercándose a la papelería El Hueco y realizar la compra de este kit por un valor de 25.000 pesos. Y de esta forma hacer feliz a un niño o niña que lo necesite.